Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Huella, programa número 713. Te recomiendo que no te muevas de lugar, que vas a disfrutar durante una hora todo lo que pasa en Tucumán. Antes de empezar te quiero contar que estoy vestida por Coxie. Tengo una calza negra y una remerita gris. Mis zapatos son de... Felina. Mis accesorios son de... Fantasy. Me peinó Nadia para... Sara Periquería. Y me maquilló, como siempre, Silvina Aronso. Como siempre La Huella preparó lo mejor para vos, así que no te pierdas estos avances.